El 29 de septiembre estrenan Sencillo, Retrofuturo. Háblame de esta rola que yo no la he escuchado todavía, pero estoy muy contento de que salga y estoy ansioso de oírla. Bueno, pues es una rola que sale de una parte muy honesta. La compuse yo, la base, digamos, de la rola y ya entre los demás termos terminamos de componerla, pero sale de una cosa muy honesta que es, en mi caso personal, la reflexión o la añoranza de qué pudo haber sido si hubiera tomado otras decisiones en la vida. Y eso incluye termo, incluye mi vida emocional, mi vida familiar, etcétera, etcétera. Entonces es una rola hacia la nostalgia, que es eso, el Retrofuturo, ¿no? La nostalgia de un futuro que pudo haber sido a partir de algo pasado, ¿no? Entonces de eso se trata la rola, pero también intentamos retomar un poquito del sonido más viejo de termo, de lo que nos gustaba más de termo antes. Tengo que confesar que no es, pues vamos cambiando y vamos escuchando música diferente, ¿no? Y a veces volver a hacer lo que haces cuando tienes 18 años es un poco complicado, pero esta cosa que salió para mí es un buen híbrido y estoy bien contento porque creo que le atinamos a eso que a mí me gustaba mucho de termo, que por consecuencia espero y creo que le puede gustar al público, pero entonces mezcla eso, lo que me gusta de termo, lo que me gusta ahora y lo que pudo haber sido. Oye mi Roy, ¿y cómo fue el proceso de grabación? ¿En dónde lo hicieron? Ahorita quiero hablar como de los procesos de grabación porque a ustedes les tocó toda la línea de tiempo de la última generación de estudios, pero ¿cómo fue hacer esta rola en cuanto a grabación? Estuvo muy padre, la verdad es que hicimos un súper equipo, lo produjo Richie Arreola de Belanova, que bueno, yo soy bien fan de él personalmente, bueno, como músico, desde que él tenía este grupo que se llamaba La Dosis, y es de esos personajes que yo veía cuando iniciaba como, wow, este es un músico de verdad, ¿no? Eso es a lo que debería apuntar. Entonces, también, bueno, conocemos a Belanova desde hace mucho tiempo, Michael, el reglista de termo, iba en la escuela con ella, con Denise, perdón. Con Denise, ajá. Ajá, entonces sí, pues tuvimos alguna relación de cercanía, aunque nunca habíamos trabajado juntos, y esta vez cuando estábamos pensando en qué hacer para la grabación, pues se enfrega, fue como, oye, y si le decimos a Richie, estaría brutal hacerlo. Entonces, vea, lo platicamos, le encantó la idea, le mandamos la maqueta, y le encantó también. Entonces, bueno, hicimos una etapa de preproducción en Guadalajara nosotros solos, después ya nos juntamos con él también a darle otra etapa de preproducción, salimos con una maqueta ya bien amarradita, y bueno, yo estoy en la Ciudad de México, y todos los demás termos están en Guadalajara. Entonces, tenemos que ser muy certeros en cómo movemos las cosas. Antes, por ejemplo, de irnos a grabar, ya queríamos tener como el borrador completo y nada más pasarlo en limpio, digamos, ¿no? Este, y se unió en el proceso de ingeniería Eric Dabdub, que es un ingeniero que acaba de, es de Monterrey, acaba de llegar de Nueva York, y se instaló aquí en la Ciudad de México, y he estado trabajando mucho con él, muchas de las cosas que mezclo, o que grabo, él me ayuda a mezclar o masterizar. Estoy tocando yo también con, bueno, a lo mejor se me va a salir de más, pero con Kill Aniston, y de la batería. Un abrazo a mi querido Josué, lo queremos mucho aquí. Sí, chulada Josué, yo lo admiro muchísimo. Y entonces, Eric está produciendo lo nuevo de Kill Aniston, entonces estábamos trabajando muchísimo juntos, y, pues, le pregunté, no, oye, ¿qué tal que te vienes con nosotros a Guadalajara a grabar esto? Este, lo grabamos en un súper estudio de nuestro amigo Eder, que se dedica a rentar backline. Entonces, tiene un estudio bien chido, pero además tiene backline, lo que te imaginas, cuando llegamos allá, fue como que, bueno, ¿qué batería quieres? Y yo, pues, vi ahí una Ludwig, muy bonita, setenta y tantos. Entonces, no, pues, esa, ¿no? Pues la que hay. Pero, ¿tienes alguna otra? Pues tengo 22 batacas, güey. No. Imagínate. Puta, la dulcería para ti. Entonces, ¿nos vamos a la bodega? Sí, no, nos vamos a la bodega, porque tiene una, pues, una bodega enorme, llena de batacas. Y, pues, ahora sí, date vuelo con lo que te gusta, todas las batacas que quieras, todos los platillos que quieras, lo que sea. Y este, y súper paro que nos hizo Eder con este. También tiene montonal de cintes, montonal de amplio, lo que te imagines. Entonces, estuvimos súper contentos. Un proceso muy, muy a gusto de, pues, compas realmente, de estar platicando mucho, de estar conviviendo mucho, irnos a comer. A mí me encanta, como productor, llevar a los grupos a comer bien cuando estamos produciendo. Me parece las mejores cosas que puede ser para pasarte la chido. Si estás bien comidito y te la pasas bien, pues, fluyes mejor, ¿no? Entonces, es algo que intentamos hacer con Termo y salió muy padre. Y después, bueno, Eric Dabdu también mezcló y masterizó la rola. Y, pues, te digo, todo como en casa, en corto, pero con güey súper pro. Y, pues, creo que quedó un muy buen resultado. Qué chulada también que pudieron chambear con el Richie. Me da, este, siento como las ganas de escuchar cómo quedó ese proceso, porque Richie es un genio, ¿no? O sea, él... Sí, es brutal. O sea, yo, pues, es un jefazo el Richie. Es brutal. Tiene esta cuestión de la melodía muy, muy bien trabajada. Es experto en eso. Y nosotros queríamos, a mí siempre y a todos nos ha gustado mucho el pop. Pero desde un ángulo con jiribilla, ¿no? Digamos. Y entonces, por eso pensamos en él. Porque queríamos una rola muy universal, por decirlo así. Y él tenía muy claro esto. Pero él también tiene un background, pues, súper rocker y súper... Bueno, abiertísimo, ¿no? Pero sabe mucho de rock también. Entonces, en Friega, cuando le mostramos la maqueta, pues, nos empezó a dar referencias que él tenía. Y, pues, sí, todas estábamos súper alineados, ¿no? Este... Y la neta, sí, sí, me doy envidia a mí mismo haber trabajado con Richie. ¡Qué chulada! Y aparte, nos la pasamos bien padre porque ahora que ha estado poniéndose de nuevo en boga Belanova, es como que, mira, mi Richie, esta nueva versión de... No sé, hay un músico que se llama Lord Mondé, que hace como Emo Trap, que hizo una versión de Rosa Pastel. ¡No, mira! Y le enseñamos una que hizo Here Comes a Crack, quien también, mira. Entonces nos la pasamos cagados de risa de que qué padre que está retomando eso por músicos, pues, bien diferentes a lo que hacía Belanova, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!